El Hotel Hacienda La Noria se localiza en Terrenate, en Tlaxcala. El Hotel Hacienda La Noria se encuentra a 43 kilómetros del centro de convenciones de Tlaxcala y ofrece alojamiento con jardín, estacionamiento privado gratuito, terraza y restaurante. Este hotel de Tlaxcala cuenta con mostrador de información turística y ofrece recepción las 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de habitaciones y conexión wifi gratuita. El Hotel Hacienda La Noria cuenta con cancha de tenis. La plaza principal de Tlaxcala y el Museo de Arte de Tlaxcala se encuentran a 44 kilómetros del hotel. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Hermano Cerván, ubicado a 78 kilómetros del Hotel Hacienda La Noria. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar habitaciones sin humo, traslado al aeropuerto, estacionamiento y wifi gratuito, restaurante, servicio de habitaciones y habitaciones familiares. Muy cerca del hotel, podrás visitar diferentes sitios turísticos, como el Parque del Dulce Nombre y la Plazuela de Jesús. En resumen, el Hotel Hacienda La Noria es un hotel de 5 estrellas, que destaca por la amabilidad por parte de todo su personal y por sus bellas instalaciones. Los precios por noche en el Hotel Hacienda La Noria son a partir de $2,500 pesos mexicanos. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.